Somos Comillas, una gran comunidad universitaria de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, repartida en diversas sedes. Entre todos, creamos un campus activo y lleno de vida. Ya eres alumno. Aprovecha las actividades que te ofrecemos para enriquecer tu formación integral, potenciar tu talento, capacidades e intereses. En Comillas Comunidad encontrarás arte, voluntariado, solidaridad, deporte, aire libre, wellness, acompañamiento integral, atención al alumno, espiritualidad y pastoral. Somos Comillas y tú también. Podrás disfrutar de nuestras actividades de emprendimiento y de mentoring con la Comunidad Alumni. En Comillas nos define la empleabilidad de nuestros alumnos y alumni, tu empleabilidad. Los centros y facultades y el servicio de OPE te acercarán a las empresas para facilitar tus prácticas e inserción profesional. Comillas es tu universidad. Podrás disfrutar de nuestras bibliotecas y de los espacios de estudio y convivencia. Puedes integrarte de pleno a través de las asociaciones, de las becas de alumno colaborador o participando en nuestros proyectos. Todos somos Comillas. Y ahora que estás con nosotros, Comillas, eres tú. Comillas. Comillas.